Tú necesitas que tu cuerpo a mi lugar favorito Y tu boca a mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Muy buenos días, encantado Bueno, estamos en el Día de Muertos Y por lo pronto también hay que conocer Cómo van a estar las condiciones del pronóstico del tiempo Tenemos ya 22 grados marcando en el centro de Monterrey Viento corriendo a 2 kilómetros por hora La humedad relativa Registrando el 69% esta mañana Y la presión atmosférica se encuentra muy elevada 1.030 milibares Vamos a conocer las condiciones para el día de hoy Cómo va a pintar la jornada Por lo pronto si lo he despejado Lo que tendremos Máxima llegando a los 23 Que estamos ya a punto de alcanzarla Y por la noche nuevamente los descensos Porque la temperatura se está registrando Fresca en 17 grados Para los próximos días llega algo de nubosidad Sin embargo el pronóstico de lluvia es bastante bajo Incluso por debajo del 10% Sin embargo llega para mañana martes ya algo de nubosidad Con cielos medio nublados a mayormente nublados Las temperaturas no va a haber grandes cambios Sin embargo conforme vaya avanzando la semana Las temperaturas mínimas irán en incremento Y podemos observar cómo desde los 11 Que tendremos temperatura mínima para el martes Llegamos a reportar los 15 ya para el fin de semana Y en cuanto a las máximas seguirán registrándose Alrededor de los 24 y 25 Así es que recordando que ya estamos En estas mañanas y noches Que ya son un tanto frías Frescas para que por favor no se confíe Si por la tarde siente el ambiente Caluroso, agradable Bueno por la noche recordando que Baja el termómetro Hasta aquí el pronóstico del tiempo Y vamos a continuar con más Aquí en tu casa Gente regia Como tú